Bienvenimos con esta canción que se llama ¿A qué caro estoy pagando? Saludos para todos, esperemos que les guste. Saluditos. Saludos para todos, esperemos que les guste. 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 Ahí quedo y saludos para todos Saluditos Bueno en este video le tengo la canción Esperando que le guste y saludos para todos Me pregunto si estará sufriendo como yo Me pregunto que pasó como él Yo no sé si ella tal vez me nombrará Quién la cuidará Me pregunto dónde está Yo no sé qué voy a hacer mi amor sin ti Ya no puedo soportar mi triste realidad La noche me recuerda a ti Y la tarde me recuerda a ti La luna me recuerda a ti Todo me recuerda a mí Las estrellas ya no quiero ver Ni derrotas no quiero saber Es que todo me recuerda a ti Todo me recuerda a mí Si pudiera regresar Ya no puedo regresar a mi triste realidad La noche me recuerda a ti Y la luna me recuerda a ti Y es que todo me recuerda a ti Todo me recuerda a ti Las estrellas ya no quiero ver Ni derrotas no quiero saber Y es que todo me recuerda a ti Y es que todo me recuerda a ti Todo me recuerda a ti Si pudiera regresar Te extraño tanto, mi amor Yo te quiero de verdad Te necesito Si quisiera regresar Y tú quisiera regresar ¡Gracias!